El trending topic superó a otros hashtags relativos a la Copa del Mundo de Brasil 2018 de la política norteamericana. También el Sapito y Estadio Azteca. De acuerdo a reportes en redes, más de 80.000 personas estuvieron presentes para presenciar el tercer cierre de campaña del aspirante presidencial de Morena. ¡Gracias!